El Pleno de Octubre Leganes se celebró como es costumbre, con un orden del día denso y cargado de propuestas y de mociones. Dentro de los numerosos puntos aprobados, destaca la cesión de dos parcelas en el campo de tiro a la Universidad Carlos III para la construcción de un polideportivo. La universidad presentó un proyecto que mejoraba el planteamiento original que tenía el ayuntamiento. Se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos poner a disposición de la Comunidad de Madrid tres actuaciones encaminadas a la construcción de un colegio público, una escuela infantil y las obras de mejora en otro colegio del municipio. Al respecto de educación, también se han aprobado los precios públicos de las escuelas infantiles y de las casas de niños para el año 2008-2009. Desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental, se da luz verde a la prestación de un servicio municipal de alquiler de bicicletas. El PP se opuso a este punto porque considera que el presupuesto de 200.000 euros que se presenta para este servicio es desproporcionado. El gobierno municipal defendió el proyecto argumentando la necesidad de potenciar este tipo de transporte no contaminante que además servirá para hacer más fluido el tráfico en el municipio. En el apartado de las mociones, es de destacar la presentada por el equipo de gobierno contra la intención de Esperanza Aguirre de poner el 49% del canal de Isabel II en manos de empresas privadas. El PP justifica una capitalización de la empresa pública ante la necesidad de inversiones hidráulicas en la red madrileña. El canal Empresa Pública obtiene ahora 77 millones de beneficios que revierten en lo público. Van a ir a parar con esta medida en un gran porcentaje a manos privadas. Usted dirá la última barbaridad, remachará sobre las mismas cosas y volverá a contar por las mismas intoxicaciones para hacerles creer a los vecinos que porque va a entrar capital privado en el canal de Isabel II que en cualquier caso va a conservar el control público porque va a entrar capital privado para hacer obras hidráulicas, pues ellos poco menos que se van a quedar sin agua, que no les va a llevar el agua, que les van a subir la factura y que no sé qué. Mire usted, no se está vendiendo ni un solo bien ni una sola infraestructura del canal de Isabel II. Eso lo sabe todo el mundo. A partir de ahora, lo que era de los madrileños va a pasar a manos privadas. Y eso no es gestionar de manera indirecta, eso es transferir derechos de propiedad sobre las cosas. ¿Y qué casualidad? Se transfieren derechos de propiedad no de una biblioteca que todos sabemos que es un centro de gasto porque la administración tiene que poner dinero para que los ciudadanos se beneficien de un servicio público. Vaya hombre, capitalizan y transfieren derechos de propiedad de una empresa que da todos los años 77 millones de beneficio. Los enfrentamientos políticos continuaron en otras mociones. En una de ellas, el portavoz de ULEJ, Carlos Delgado, quien había levantado previamente cierta polémica por sus declaraciones ante los medios de comunicación, mostró su disconformidad al respecto de cómo se plantean las oposiciones a determinados puestos del ayuntamiento. Se publica una convocatoria donde para ser técnico superior en derecho, un grupo A1, el más alto de la administración, y que está reservado para licenciados, ingenieros, arquitectos y doctores, la fase de oposición en sí, lo que es la oposición, consiste únicamente en hacer y presentar un trabajito de 25 folios que se puede hacer en casa y eligiendo un tema de entre tres. A mí lo que verdaderamente me preocupa de las declaraciones que ha hecho el señor Delgado ante los medios de comunicación y en su blog, es que afirmaba que estas bases rozan el fraude. Mire usted, ¿cómo se puede rozar el fraude? O se comete un delito o no se comete un delito. Pero no se comete un delito a medias. O sea, o el delito es consumado o el delito es en grado de tentativa, pero no puede decir usted que se roza un delito. Porque además lo que usted está afirmando es muy grave. ¿Está dando a entender que estoy cometiendo un delito de prevaricación y por eso dice que me estoy tratando de refugiar detrás de los funcionarios municipales? Es muy fácil hacer lo que usted hace, difamar que algo queda. Aunque hay que decir que es pública que es lo que hace usted y algo queda. Lo más sencillo es lanzar la piedra y esconder la mano que es lo que hace usted. Y entonces, sea usted valiente. Y si de verdad entiende que se está llevando a cabo una acción fraudulenta, o les iba por los intereses de los ciudadanos, lo que tiene que hacer es dirigirse a los tribunales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, se dirige a los tribunales y cuando los tribunales dictaminen que esas bases son ilegales, entonces saca la nota de prensa. Pero es más, y usted que es licenciado en Derecho lo tenía que saber. Aunque un juez dictase una sentencia diciendo que una parte de las bases o que las bases quedan anuladas, tendría que usted que demostrar que ha existido un delito de dolo para decir que yo he cometido un delito de prevaricación. Aquí hemos llevado a los tribunales el concurso que ustedes han sacado para hacer chalés en terrenos municipales. Nosotros hemos llevado a los tribunales... Concluya y, por favor, no se aleje del asunto en concreto. Es la segunda vez que se lo repito. No va a haber una tercera, señor Delgado. Si vos gusta hacerlo, le quitaré la palabra de manera inmediata. Concluya, por favor. Sí, agradecería que el mismo criterio se utilizara con todos los concejales. Señor Delgado, no tiene usted la palabra. Vamos a proceder a votar. Me parece vergonzoso su comportamiento y su actitud. Lamentable. El Partido Popular, por su parte, volvió a presentar una moción relacionada con la seguridad del municipio. En esta ocasión, propusieron que se abriese una dependencia de la policía local en Leganés Norte. Esta nueva infraestructura que proponemos está perfectamente justificada por diversos motivos. Su situación estratégica, un coste perfectamente asumible por este ayuntamiento y una ventaja operativa en la labor policial, entre otros. Y por qué no, tal y como ha dicho usted, no se puede hacer esa descentralización en la zona sur de Leganés. Mire, señora Alhambra, creo que no tiene, ni en particular usted no tiene, muy claro cómo se ha de actuar en materia de seguridad ciudadana para mejorar la seguridad ciudadana, para contribuir a mejorarla. Hay una serie de cosas que se pueden hacer y hay otra serie de cosas que no. Por ejemplo, no se puede provocar, como están haciendo ustedes con esa campaña de difamación permanente, un efecto llamada de la delincuencia hacia nuestra ciudad. Porque al final, puede ser que algún delincuente, aunque lo estamos evitando, desde luego con la colaboración también con Policía Nacional y local, puede pensar, si lee algún medio de comunicación, que Leganés es poco menos que una ciudad sin ley. La moción sirvió para escenificar nuevos enfrentamientos políticos. En esta ocasión, entre el concejal popular Diego Alhambra y el portavoz de ULEJ, Carlos Delgado. Me voy a referir en primer lugar al señor Delgado, de ULEJ. Señor Delgado, me parece que a usted le guste demasiado el agua tibia. Mucha gente se ha dado cuenta ya de sus idas y venidas a ninguna parte, de sus es que tal, es que cual, de sus sís pero nos. En definitiva, de su calculadísima ambigüedad para nadar y guardar la ropa. Suelta su perorata para acabar absteniéndose en un altísimo número de ocasiones. Sus votaciones a la hora de apoyar o no las mociones del resto de grupos mayoritarios o las argumentaciones a favor o en contra suelen ser de perfil bajo. Se podría decir incluso que es usted bastante egoísta. Le invito sinceramente a que deje usted las medias tintas a la hora de posicionar su voto. Yo esto que el señor Alhambra ha preferido el comentario personal. Dice que si a mí me gusta el agua tibia, pues yo lo prefiero al agua fuerte, como es usted, porque para ser un radical y un devoto de Jiménez los Santos, como es usted, pues claro que no, no quiero ser eso. No quiero ser eso. Tampoco quiero ser un personaje circense, como es usted, en todos los plenos de la Junta de la Fortuna. No, no quiero ser eso. Soy tibio, pues vale. No quiero ser como usted. Señor Delgado, le voy a interrumpir solo para pedirle cierta moderación en sus expresiones. No creo que sea bueno que se enzarcen ustedes en alusiones personales de ese punto de vista. Y yo creo que el señor Alhambra ha estado suficientemente medido al hablar del agua tibia y creo que usted está exagerando bastante sus adjetivos. Le pido, por favor, que se modere. En definitiva, una sesión plenaria que se mantuvo fiel a las expectativas de debate y de actividad política. El seguimiento a través de Internet continúa en aumento.